Hola, mi nombre es Fer, actualmente estoy cursando mi séptimo semestre de la Licenciatura de Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento en la Universidad Latinoamericana. ¿Habías escuchado sobre esta carrera? No muchas universidades la tienen, y yo, como Fer, la estoy cruzando en la mejor opción. Acompáñanos a un pequeño recorrido por nuestra universidad. En nuestra cafetería podrás encontrar una gran variedad de alimentos y bebidas. Además, todos los precios son accesibles, ideal para universitarios. Esta es nuestra área lounge, donde puedes pasar el rato antes de entrar a la clase. ¿Y qué tal para el break, una partida de futbolito? Imagínate ser un artista y poder plasmar tus obras en los muros de la universidad. No solo los alumnos reconocemos a la ULA, sino también varias instituciones de educación y gobierno. En la Universidad Latinoamericana, también contamos con clínicas de odontología. No solo Kevin y yo nos sentimos orgullosos de estar en la ULA. Soy orgulloso, soy orgulloso, soy orgulloso. Soy el muller o la Soy el muller o la